A continuación, Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. El siguiente programa es apto para todo público. Cosmovisión, TV en tu mundo. Cosmovisión, TV en tu mundo. ni se alcanzan a imaginar. Oscar, César, perdón, César, Oscar. Empezamos mal, empezamos mal. Hola, buenas noches. Sandra, ¿sabes que lo que pasa aquí es nada más... Por 28, sí. Por 28 y además es para reírse simplemente. Muy bien. ¿Tú me quedo odiando? No, para mí. Ah, bueno, ya sabes. Sandra, César, muy buenas noches. Y sí, acá les tenemos esos hechos curiosos que pasan durante el año, pero que solo se muestran un 28 de diciembre. Como hoy. Y por eso es que aunque la inmediatez es nuestra razón de ser, a veces hasta los entrevistados tienen que colmarse de paciencia con nosotros. Y es que en algunas ocasiones nos equivocamos tanto que esos invitados tienen que tener esa paciencia, paciencia, paciencia. ¿Cómo le sucedió un amigo mío? Nuestro compañero de deportes, Luis Romero, con una africano, nada más. Ahí está. Ay, Luchito. Ahí está el partido y intentar ver los fallos que tienen y... Bueno, papi, muchísimas gracias por estar en Cosmovisión Noticia. César, le cuento que el último partido que jugó la selección de Senegal para la eliminatoria, para la trasificación de la Copa África que se realizará en el mes de enero de 2012 fue contra Camerún. Un resultado de dos... Ah, sí me cayó. Papi, muchísimas gracias por estar en Cosmovisión Noticias. César, le cuento que el último partido que jugó la delegación de Senegal frente... Papi, muchísimas gracias por estar en Cosmovisión Noticias. Les cuento que el último partido que jugó la delegación de Senegal para la clasificatoria de la Copa África que se realizará en el mes de enero de 2012 fue contra Camerún con un resultado de dos... Eh... César, esa es la información que tenemos en el momento. Usen estudios de ir en más deportes en Cosmovisión Noticias. Cosmovisión Noticias y muy buenas tardes. Saludos para Luis Romero, nuestro compañero de deportes. Y es que ser periodista no es fácil. A veces toca hacer hasta lo imposible con tal de cumplir con la lección. Y hasta suplicar a veces de rodillas. O inclusive caer literalmente a los pies del gobierno. Uy, Dios mío. A eso le pasó a nuestro compañero Camilo Piedraíta, quien es el ejemplo del periodista Todero. Todero, no arrodillar. Espero que al final del mes de abril esté suscrito con la concesión y el acuerdo para la construcción del túnel de Oriente. Ah, es normal. Menos mal acabo. Ven y yo me paro. Es normal. Menos mal acabo. Ven y yo me paro. ¿Y dónde está Camilo? Dios mío. Ahí está Camilo. Pero es que le tocan unas a Camilo. Pobrecito Camilo. Iba muy contento. Y ahí está en la puerta del noticiero observando. Ahí está Camilo. Ah, Camilito. Un saludo. Oye, Maru, no fue allá. Parecía el metro de Japón. Sí. No, iba muy contento en nuestro nuevo sistema masivo de transporte. Pero quien sí resultó, ahora que usted menciona los sistemas masivos de transporte, resultó en el lugar equivocado hoy, fue un conductor de Metropolis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Metropolis hoy? Pues casi le toca literalmente bajarse e empujar. Y eso que estamos estrenando. ¿Sí? Sí, señor. Mejor preste mucha atención. Que esto no es una inocentada. Ah, belleza. Ah, belleza. ¡Moderno! Dios mío. Dios mío, pobrecito. No, hombre, no, eso no fue una inocentada. No, lamentablemente todavía hay que hacer algunos ajustitos en la mecánica de los autobuses. Entonces, hemos tenido más o menos un autobús varado por día. Son unas varadas muy manejables, unas cuestiones que se están atendiendo por garantía de unos equipos específicos, unas mangueritas que no tienen buena calidad del líquido refrigerante. Pero eso no tiene mayor repercusión. Solamente, solo se va a varar uno por día. No, pero que no se preocupe. Yo hoy casi llego tarde al noticiero porque también estoy varada por una manguerita y eso no fue inocentada. ¿Manguerita? Sí, señor. ¿Manguerita? Por una manguerita. Oiga, pero después hablamos de eso. Según los expertos, el periodismo es una profesión de alto riesgo y algunos están de acuerdo. Claro que sí, así el peligro aparezca donde uno menos cree. O que le diga a José Hickey que casi le atropella un camioncito de Navidad. ¡Dios! Este José. Ahí va. Y vuelve otra vez. ¡Ay no! Estaba en zona de alto riesgo José, por Dios. Él ya no sabía qué hacer, si seguir preguntando, si seguir con la nota. Oiga, y no era un camioncito, eran como 100 camioncitos. Estaba muy entretenido. Gracias a Dios, José, Fernando Gil estaba bien despierto. Así es, como otros compañeros que se la pasan durmiendo en zona de trabajo. Pero es que, aunque la noticia nunca duerme, ellos sí saben cómo, cuándo y dónde robarse un sueñito. Miren, que no digan que Cosmovisión es una casa hospitalaria, vienen los de Caracol. Un saludo para Eliana. Están en vacaciones, ¿en qué tiempo están pensando en la playa? Están en vacaciones, ya ve, está vacansadita. Las necesitamos. Lindo el cachete. Vacaciones necesarias para que... Ay, ¿usted qué está pasando? Esa cara de malgadoso que tiene. ¡Oh no! ¡Pobrecito, Alejandro Marcos! ¡Ay, yo te la espanto! Pero, ¿qué pasó al fin? Ese fue el promo que rodamos durante la semana para el Día de los Inocentes. Al final les cuento cuál fue la reacción de Alejandro, que casi me pega. Pero algunos compañeros no los coge el sueño, sino literalmente los ataques de risa, como a María Adelaida, nuestra compañera de La Buena Vida. Es que a veces los cogen una risa que uno no aguanta, y no aguanta hasta el punto que uno ya no puede presentar. O si no, ¿qué digas, André? Que casi no arrancamos el especial. Y Juan Carlos Sierra, que dice unas cosas a veces. Nos vamos a despedir otra vez más, con otra que se nos fue el año anterior. Una mujer brillante, pero de las brillantes que tuvo el mundo. Una cantante espectacular que, infortunadamente, murió por un axóbrelo, de vodka, Amy Winehouse. ¿Aquí lo dejamos? No, 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 no. Vamos a despedir de esta Buena Vida con otra mujer maravillosa que se nos fue el año anterior. Una mujer brillante que, infortunadamente, murió por una sobredosis de vodka, Amy Winehouse. Murió por una sobredosis de vodka, Amy Winehouse. ¿Se exploté? Murió por una sobredosis de vodka, Amy Winehouse. Es que Amy Winehouse. ¿Sí? Nos vamos a despedir hoy también con una mujer brillante. Infortunadamente, la de la anterior, Norbert. Una mujer que murió por sobredosis de vodka. Ella es Amy Winehouse, acá, en La Buena Vida. Chao. ¡Chau! O mejor, ¡hola! Y es que a veces los sueños o los ronquidos o cuando se les cruzan los cables, por ejemplo, a nuestro compañero Alejo Lópera también se le cruzaron los cables. El presentador de una masculina, le dice que se parece a mí por el tema del cabello. Claro, la abundancia. Se le vino a la cabeza un poquito de allí, un poquito de allá, mejor dicho, de todo un poco. Vamos a ver qué le pasa a la misma. ¡Au! Amigos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a De Todo Un Pojo. Amigos, buenas tardes, estamos aquí en el canal Cosmovisión. Para nosotros es un placer, vamos a tener cocina, vamos a estar hablando con Diana Flores, de muchos temas que sabemos que les encanta. Y recuerden que nos pueden escribir a de todounpojo, arroba.cosmovisión.tv. Esas noticas de Lucho, que tanto nos encanta, Lucho Pardo. Esas noticas que siempre nos traen cosas tan interesantes, tan bonitas, que las vamos a tener el día de hoy. Y amiga Lina, ¿no has llegado? Hoy es la primera vez que llega tarde este programa, así que vamos a disculparla, porque es la primera vez significa que llega tarde a nuestro programa. Pero les tenemos cosas muy interesantes para que ustedes estén con nosotros. Vamos a ver una nota y regresamos entonces aquí a De Todo Un Pojo. Ya venimos. Oiga, y le fue tan mal a Alejandro Lopera cantando y bailando que finalmente recibió su merecido. Y terminó, ¿sí? Bailando. Un abrazo para Alejandro Lopera, excelente compañero, colega, desde que estamos en radio. Bailarino, creo. Desde que estamos en radio siempre ha sido así, un hombre polipacético y muy, muy masculino. ¿Qué es él? ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ahí habíamos Alejandro, de muy masculino, o de todo un poco, o de donde sea. O de donde sea. ¿Ah? Cuida el puesto, César. Sí, sí. También narra muy bien. Y le brilla bastante bien. La cabeza. Es una cabeza brillante. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué se perdió el libreto? No, pues que algunos presentadores quedaron sorprendidos, no solo con la reacción o con la forma de bailar de Alejandro Lopera, sino también, me están haciendo la inocentada a mí, ¿cierto? En caliente. ¿Ustedes no se acuerdan cuando se quedó sorprendido? Ah, cuando a Germán se le hace. Cuando se le fueron las luces a Germán. Sorprendido no. A oscuras quedó Germán Mendoza. Mejor dicho. Y no una vez. Sorprendido. Y no una vez. Sorprendido no prendido. Y menos mal que el programa de OVNIS había sido el día anterior. Muy bien, ya estamos de revés con el programa en caliente. Estamos hablando hoy sobre la violencia contra las mujeres y estaba Omaira hablando sobre lo de la... Tenemos nuevamente fallas aquí en el comité eléctrico. Rogamos que nos disculpen ustedes, pero ya estamos de vuelta. Aquí continuamos. No se vayan a asustar. Simplemente es una falla en la energía, pero estamos de nuevo al aire y estamos hablando con Omaira López de la Corporación para la Vida de Mujeres que Crean. Bueno, en medio de los bajones de energía, Omaira, estamos hablando hoy sobre este tema. ¿Usted se imagina que eso hubiera sido 24 horas antes que estuvieran hablando de OVNIS y de repente hubiera empezado las luces a fallar? Menos mal, lo toma bien, no se enoja. Sí, menos mal no se enojo porque un apagón al aire es cosa muy brava. Sí, señor, muy calmado. Vamos a hacer una pausa para comerciales y cuando regresemos les tendremos funcionarios que se bloquean con las cámaras. Ah, yo sé quién es campeón, usted de verá. Yo sé quién es campeón. Cosmovisión Noticias, ya regresamos. Cosmovisión Noticias, Cosmovisión, TV en tu mundo. ¿Qué hubo, Rubén? Hola, Jorge. ¿Qué haces por aquí? Ah, es que me gané un carro y lo tengo que reclamar aquí. Venga, venga, un momentico, pero eso está muy raro, Rubén. Eso está hecho a mano, eso es ilegal. ¿Ilegal? Claro. No, 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 yo conozco a la señora que me la vendió. Viste, Rubén, te pusiste a comprar rifas ilegales y sin permiso de la ley te podés expender a una multa. ¿A una multa? Ay, no. ¿Será que me tumbaron? El chance manual no paga. El juego ilegal no paga. La rifa ilegal no paga. La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí, en el canal Cosmovisión. Estos son los recomendados de la semana. Megane Mecánico, 1600, placas de Medellín, modelo 2008, gris platina, 64 mil kilómetros, full equipo, 21 millones de pesos. Symbol 1400 Expression, placas de Envigado, modelo 2004, beige Carrara, 69 mil kilómetros, 16 válvulas, full equipo, 16 millones 500 mil pesos. Symbol Alicé 1400, placas de Medellín, modelo 2005, gris titán, 65 mil kilómetros, full equipo, 17 millones de pesos. Symbol 2, modelo 2010, placas de Envigado, color azul oscuro, 30 mil kilómetros, full equipo, 23 millones 500 mil pesos. Clio 2 Dynamic 1600, placas de Envigado, modelo 2008, azul gris, 72 mil kilómetros, 21 millones 500 mil pesos. Hyundai Sonata, 2.4, placa de Envigado, 2006, azul profundo, 26 millones de pesos. Megane, 1600, placa de Medellín, 2008, gris platina, 64 mil kilómetros, 21 millones de pesos. Aveo Emotion, 1600, placas de Envigado, 2008, beige Marruecos, 49 mil kilómetros, full equipo, 24 millones 500 mil. Clio 2 Dynamic 1600, placas de Envigado, 2008, gris platina, 63 mil kilómetros, 21 millones 500 mil pesos. Si usted está interesado en alguno de estos vehículos, por favor, contáctenos a los siguientes números. 313-695-2942 y 313-737-9977. La mejor vitrina comercial de autos usados está aquí, en el canal Cosmovisión. Estás viendo... Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. Es que hay funcionarios que definitivamente se sienten muy asustados con las cámaras. Y hay campeones de campeones. Yo lo conozco, yo lo conozco. ¿Quién es? Sí, yo. No, sí, yo lo digo. Campeón de campeones. Hay que llevar tres casas para hacer una entrevista. Con mucho cariño al funcionario. Con mucho cariño. La acta es 28 de diciembre. Sí, sí, sí. Y que reciba un abrazo de todo el equipo de Cosmovisión Noticias. Que no nos tenga tanto susto. Que aquí no mordemos. La tragedia más crítica se presenta en el municipio de Anorí, donde un bus escalera, pues, pierde el control, la banca de la vía sede y se va a un abismo de 80 metros. Esta muerte de 80 metros. Esta muerte de 80 metros. 80 muertos. ¿Qué pasó en San Luis con este bus? Bueno, un bus, bueno, un bus, bueno, un bus, bueno, un bus, este, un bus. Bueno, un bus de Espreso Bolivariano que se dirigía de Bogotá hacia Medellín, a la altura del municipio de San Luis. Bueno, hay afectaciones graves en el sentido de que hay heridos de... Bueno, 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 bueno. ¡ogyak hmm! ¿Usted me tiene... ¿Usted me tiene... ¿Le tiene... ¿Me tiene... No, él me mantiene chantajeado por el 28 de diciembre. Bueno, él me mantiene chantajeado por el 28 de diciembre. Pues, bueno, él me mantiene chantajeado por el 28 de diciembre. No se preocupe, doctor, que eso es más normal de lo que parece. Pero es una persona muy formal y que nos colaboró mucho a los medios de comunicación Bueno y en cambio nos encontramos el otro caso de personajes que no se paniquean con los medios Sino que al contrario, les encanta, se sienten cómodos, son personajes reconocidos Y claro, y es que le tienen tanta confianza a las cámaras que no importa como den la entrevista ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un abrazo entonces para el doctor Sergio Soto que da la entrevista hasta literalmente en medias Y hay otros personajes que les encanta aún más la cámara porque aunque la entrevista no sea para ellos Salen saludando al papá, a la mamá, se meten en la entrevista del otro personaje Robar pantallas Y opacan al personaje lógicamente porque no les falta sino sacar carteles detrás de estos entrevistados Lo otro es porque es un edificio ambiental que cumple todos los requisitos internacionales En lo que se llama un edificio verde de ahorro de energía, de ahorro de agua Que va a ser también un buen ejemplo para empezar a introducir ese tipo de arquitectura sostenible en la ciudad La ciudad tiene un sistema que ha recibido por razones diversas muchos atrasos Que no falten los curiosos y apuesto a que ninguno supo que dijo el alcalde Los personajes se robaron el show todos ahí detrás saludando a la mamá, saludando a la papá Y les tengo un hecho de la policía metropolitana del Valle de Aburrá Porque en plena entrevista al general Jessy Vázquez se le cayó la estantería Casi que pide refuerzos Una persona de esta manera es irresponsable también el acto Porque al disparar el aire y más con esas canastas ahí al frente pues está arriesgando Poniendo en alto riesgo la vida o la integridad de las personas Tengo una sorpresa en este momento ¿Buena o mala? No, es buena Es lo que hacen los presentadores del noticiero Cosmovisión Antes y después de salir a la emisión Miren, miren, eso es lo que hacen Cantar, no sé, porque presentar sí lo saben hacer Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Buenas noches, hoy se cristalizó la alianza política más anunciada para nuestra asociación En un acto público en la plaza de Botero El candidato ¡Hola, hola, hola! Señoras y señores son ustedes Sandra Valencia Teo, Pedro T globo Un, dos, tres, un, dos, tres Uno, tres Cualo dos, uno, tres Cuatro cince Un, dos, tres Cuatro cince ¡No, no... No, no... ¡Aaah! Como que se volvió a Bobo, hombre. No quiero hablar al respecto, eran los rituales de calentamiento de César previo a ir al aire y en los primeros días yo no sabía qué hacer, si unirme, si era que se había vuelto Bobo. Pero cantante o no, cantante o no, bastante bien. Puro sabor latino. Bueno, mejor, el siguiente tema es de confianza, le sucedió a la campadora nacional de gimnasia en uno de sus policías con su asistente. ¡Suscríbete al canal! Interesante, pero discutible. Pero no lo podemos decir al aire. No, no podemos. Vamos a un esporte. ¿Estamos para digar? Sí, ya volvemos. Estás viendo Cosmovisión Noticias. Cosmovisión TV en tu mundo. Miren a Juanita, por dárselas de viva, acelera porque se va a volar el semáforo. Don Diego tiene que frenar en seco y Alberto, por esquivarlo, le echa el carro a doña Ingrid. En cambio, si Juanita deja su excusa y para en el semáforo, todos pasan tranquilos y felices. ¿Vieron? Ese es el poder de la inteligencia avial. Con una sola persona que lo use, la calle cambia, la vida cambia. Y ese poder lo tenemos usted y yo. Únese a la inteligencia avial. ¿Estás viendo Cosmovisión Noticias? Cosmovisión TV en tu mundo. Bueno, les cuento que tengo más sorpresas de Cosmovisión Noticias, en especial de los presentadores. ¿Pero por qué nos quise de tema? No, no, lo que pasa es que por ahí dicen, ¿cuál es el onceado mandamiento? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Eh? Todo lo que digas puede ser usado en tu cosa. Aquí se los tengo. Le estaba contando un chiste. Me quedé sorprendida, César, me quedé sorprendida. ¿Se acuerda de lo que le digo? Yo también. ¿Se acuerda de lo que le digo? ¿Se acuerda de lo que le digo? Claro, pero ¿cómo olvidarlo? Bueno, la siguiente nota es una de las que más se llama la atención en nuestras diferentes redes sociales, con el más rápido del mundo. No crees que es el mío, soy el mejor del planeta, mira, lindo y hermoso. Y Angie, mira qué papel que tienes ahora. Adrián aún conserva su técnica. Quiero jugar en Medellín. En ese momento soy muy mal económicamente, he sufrido mucho en la vida. El que me quiera patrocinar le dio los números de teléfono. Me pueden ubicar en el 471-7296. Tiene 20 años, vive en Robledo, la vida lo ha golpeado, pero aún es claro para entregar un mensaje. Él está estudiando, él estudió acá y el fútbol acá, si estudió el fútbol, él estudió también. Y si no llegó a ser futbolista, fue persona y estudió, él se preparó para la vida, ¿cierto? Y por último, una solicitud especial, saludo a la madre y en la distancia a la novia. Ahí estamos hablando, ojalá que llegue el patrocinio, los dos amores de mi vida. Angie, voy por ti, en cualquier minuto, espérame en tu puerta que voy a ir en el Ferrari manejando, mami, porque yo soy un perreo, porque yo ahora soy el mejor requetonero. Quetonero, ama mi amor, estoy enamorado de ti, hace tiempo que no te beso y estoy cansado de ti. Mentiras, mami, que yo soy el mejor, voy detrás de ti, porque soy un perreo desde que nací. Dios los bendiga. ¿Qué tal la declaración, Sandra, apenas? Ya, Angie, Angie tiene, mejor dicho, el tesoro a su lado. Él sí sabe cantar. No, Richo, a mí mi novio me dice esas cosas y ya. ¡Oh! A punterra, que está nada bueno. La siguiente nota es la que más le gusta a Sandra Valencia, la sacamos los viernes, pero como hoy es 28, lo mejor del año y lo más curioso del deporte es de Amir. ¡Amir! 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 ¡Qué mala amiga! ¿Para Medellín será? ¿Recomendado o no? Lleva Armando Maradona y le demostró toda su nobleza. Ese es, cuidado, pues. ¡Ah! Los peligrosos de ser árbitro. Ese es... ¡Rudney! ¡A titán! Por favor, mucho cuidado cuando entienden, si son aficionados, ingresar al campo, después del CDB, esto, recuerden que ahí hay 22 personas. ¡Golpes bajos a la vida! ¡Oh! Cuidado que se les sale un diente. ¡Uno, dos y tres! Cuéntelo, ahí están los tres. ¡Uno, dos y tres! Fueron tres. Se llama... ¡Eso fue fractura en el rato! ¡Oh! Ahí también se vio, hay otros tres dientes. ¡Fútbol o karate! ¡Linda la patada! ¡Ay! ¡Esa sí que me vio a mí en el fútbol argentino! ¡Tienes ahí, pero en elección! ¡Oh, Sandra, mira, para que tome ejemplo! ¡En el fútbol de México! Bueno, ¿qué tal? Que no respetan. Ya es 28 y no respetan. Bueno, antes de ir a pausa comercial, o mirar otras notas, vamos a ver una parte de lo que... Tranquilo. Es que queda asombrado. De lo que fue el tema de Alejandro Márquez, dormido en el set de... Pero, ¿cuál es el misterio? Pues, dice que por qué... ¿Estás viendo Cosmovisión Noticias? Cosmovisión, TV en tu mundo. ¿Qué hubo Rubén? Hola, Jorge. ¿Qué haces por aquí? Ah, es que me gané un carro y lo tengo que reclamar aquí. Venga, venga, un momentico, pero eso está muy raro, Rubén. Eso está hecho a mano, eso es ilegal. ¿Ilegal? Claro. No, 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 yo conozco a la señora que me la vendió. Viste, Rubén, te pusiste a comprar rifas ilegales y sin permiso de la ley, te podés expender a una multa. ¿A una multa? ¡Ay, no! ¿Será que me tumbaron? El chance manual no paga, el juego ilegal no paga, la rifa ilegal no paga. ¿Qué estás viendo? Cosmovisión Noticias. Cosmovisión, TV en tu mundo. Es que trabajar en un canal trae sus altos riesgos porque lo graban a uno cuando menos tiene. Todo queda grabado, si no, que lo digan a los camaradas. Todo. Es que ellos son el ojo detrás de la noticia, pero no saben que ellos también los observan. ¿Qué hay? ¿Cómo se puede hacer? Ah, yo creo. ¿Qué hay? Yo creo, bien. Yo creo, bien. Yo creo, bien. Yo creo, bien. No, no, no. Bien. ¿Por qué le dicen? Él no creyó que lo estaban grabando. De Pakistán para Medellín. Le mandamos una brasa. Será que le dieron la visa. Por la barba, creo. Yo creo, yo creo. Y es que a los camarógrafos también se les aparece la cámara escondida, si no que lo diga nuestro compañerito Carlos Marino. Hermano, muy buenas tardes. Pues dice el gobernador de Antioquia que el fin de semana tiene su comunicación con el ministro de transporte que este le aseguró que no entiende de dónde salió la publicación. Esta sección llega a usted gracias a Trucos y Fine Gold. La pareja perfecta. Hola, bienvenidos a Zona 11. Hasta el 24 de enero, los recuerdos estarán en el Parque Biblioteca de Belén de la mano del fotógrafo Gustavo Germano, con su exposición denominada Ausos. Esta exposición ya pasó por otros países de América Latina y Europa. Está compuesta por fotografías de familiares y personas que fueron víctimas de la desaparición forzada del país gaucho por la dictadura militar. En nuestro libro recomendado para este fin de año está Predicciones 2012 del astrólogo Mauricio Puerta. En este libro las personas podrán saber que a través de la astrología se puede conocer cuál es el plan de vida y las bases psicológicas de cada quien y así poder comprender cómo actuar en cada momento crucial de la vida. Esto es Zopro y los espero mañana con más información en Zona 11. Esta sección llega a usted gracias a Trucos y Fine Gold. La pareja perfecta. Y es que presentar en directo un noticiero Verónica presentando en esta sección Zona 11. Ahí calentaron. Verónica presentando en el estreno de la película de drama y romance El Amor es por Siempre. De estreno en todas las películas. ¿Y para qué me lengua ya me dormí? Y no se pueden perder mañana en cantando para hacer... ¿Vieron? Ya les expliqué de qué se trataba porque... Mentiras. No se traba la lengua. ¿Y eso pasa en dónde? ¿En los qué? En los noticierios. Deja así mejor tanto. Noticierios. 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 Bueno, César. Un, dos, tres, mil, mil. Cerramos el caso, el tema del promo. Esta es la reacción de Alejandro Márquez. Cuente lo que pasa con Alejandro Márquez. No lo voy a contar, lo van a ver ustedes, la reacción de su camarógrafo Alejandro Márquez para darle un abrazo que está ahí sentado. Enseguida apenas regresamos, se lo mostramos. Ahí está. Eso se llama tener cordura. No, eso es un inocentado. Muy bien, Alejandro. Eso se llama no perder la cordura, guardar la calma siempre en todo momento. Bueno, y eso es lo que va pasando durante el año que vamos guardando con mucho cariño para este 28 de diciembre. Una pregunta así muy decente. ¿Ya? ¿Despedimos? Sí, sí. ¿Qué nos dice nuestro coordinador? Sí. Ah, ya. Bueno, hasta aquí esta emisión de Cosmovisión Noticias Noticieros. Cosmovisión Noticias. Ahora sí ya me volví a poner seria. Ay, ya. Muchas gracias y ojalá... ...continara esta alegría. No hay nada. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? El tema que ha recibido por razones diversas, mucho. Estuvo estudiando, el estudió, casi estudió el fútbol, el estudió también. Y si no llegaba a ser futbolista, fue persona y estudió. Amir, Amir, Amir. Ayúdate también. Contájate con la magia de nuestras tradiciones con responsabilidad. Feliz Navidad, te desea el canal Cosmovisión.